Hola amigos, les saludo desde la Plaza Mayor de Toro en la provincia de Zamora, desde donde vamos a llevarles a todos ustedes la procesión de la cofadía de Jesús Nazareno y Ánimas de la Campanilla, que está a punto de iniciar su recorrido de regreso a su sede. Una Plaza Mayor de Toro que ya registra un buen número de espectadores para ver el paso de esta magnífica procesión que vamos a tener el privilegio de ver. Junto a mí se encuentra un gran periodista, un maestro, diría yo, Luis Felipe Delgado de Castro. Luis Felipe, ¿cómo estás? Pues buenas, aquí estamos en la ciudad de Toro, que para mí es una prolongación de mi propia casa, es el brazo derecho de Zamora en cuanto al arte se refiere y por supuesto también en las celebraciones religiosas, solemnes y austeras de la Semana Santa. Toro es una ciudad muy hermosa. Luis Felipe, en primer lugar agradecerte que estés junto a mí, es un auténtico privilegio para mí comentar esta procesión contigo y en primer lugar pues quería hacerte ese agradecimiento. Muchas gracias. Una ciudad de Toro que va a vivir un momento histórico dentro de muy poco, esa exposición de las edades del hombre que se inaugurará aquí en breve y que va a reflejar a buen seguro todo el patrimonio que tiene Toro, que es mucho. Es enorme, es un caudal artístico impresionante, el que ha sabido conservar la ciudad de Toro y eso que también ha perdido algunas veces, como luego recordaremos en la vertiente artística de la Semana Santa por aquel famoso incendio de abril del 57, perdió parte de su patrimonio Semana Santero religioso, pero todavía conserva tantos monumentos y tanta riqueza histórico-artística que es sin duda un santo y seña del arte en la comunidad, en la comunidad de Castilla y León, por supuesto. Estamos viendo como ya la cofradía de Jesús Nazareno y Ánimas de la Campañía está empezando a formar de nuevo su planta procesional tras hacer ese parón junto a la colegiata para tomar el típico bacalao y hacer un pequeño descanso en esta procesión. Luis Felipe, una exposición de las edades que podía haber llegado antes a Toro. Sí, nunca es tarde, si la dicha es buena, dice el refrán, pero no cabe duda de que Toro mereció ser sede de esta magna exposición de nuestra comunidad años antes, sin desmerecer, por supuesto, las ciudades o villas que lo han sido anteriormente, pero es que la ciudad de Toro, el arte de Toro, ha estado presente prácticamente en todas las ediciones anteriores de las edades del hombre con varias muestras representativas de su categoría. Creo que las edades del hombre, y lo digo con total sinceridad, sin ningún partidismo y sin ningún zamoralismo pobre, va a ennoblecerse, va a enriquecerse en su historia al realizar este año su exposición aquí en esta ciudad. Volviendo a la Semana Santa y viendo que ya han iniciado ese camino de regreso, ¿tú no crees que la Semana Santa de Toro es una de las grandes desconocidas de la comunidad? Pues no cabe duda. Esta mañana estábamos hablando de las declaraciones de interés turístico que se prodigan por toda la geografía española, esta nuestra de Toro. Es de interés turístico regional, pero podía ser de interés turístico nacional perfectamente por el baremo al que se han movido y por el que se han dirigido las concesiones de estos títulos en los últimos años. Es una de las grandes desconocidas, pero claro, ese patrimonio artístico del que hemos hablado se refleja especialmente en esta procesión, que es preciosa, es luminosa en cuanto a la mañana, aunque sea una mañana como esta, realmente gris, y en la belleza, no solo de los pasos, de la forma de llevarlos, sino también el paisaje urbano o de piedra que estamos contemplando, la colegiata al fondo, al paso por la Plaza Mayor, luego veremos el arco del reloj, que de alguna manera es el paréntesis por el que cabe esta procesión, un paréntesis en las piedras venerables de la colegiata, el otro donde acaba nuestra retransmisión en el arco del reloj, que es otro monumento simbólico de la ciudad. Estamos viendo ya el primero de los pasos, el paso de la Santa Cena o de la Sagrada Cena, un paso que vino aquí tras pasar por Zamora. En 1943, el escultopintor Zamorano, Ricardo II García Rivas, hace, aparte de sus excelentes pinturas de paisajes y de costumbres de Zamora y de retratos, se introduce en el mundo de la escultura y hace la dolorosa que ayer pudimos contemplar en este mismo programa de televisión Castilla y León en la Siete, cerrando el cortejo de la Vera Cruz de Zamora. Al año siguiente hace este paso de la Santa Cena también para Zamora. No coaja, se le retira cuatro años después y la cofradía de la Vera Cruz vuelve a recuperar el que tenía de Blas González, un escultor discreto zamorano de 1820. Se le retoca en los años 60 y se vuelve a sacar en Zamora hasta que en 1991 es definitivamente retirado para ocupar su sitio, ese magnífico retablo del cenáculo que es el paso de Fernando Mayor Aldorado, del que estamos tan orgullosos los zamoranos y que ha cumplido ahora 25 años. Y en 2009, pues, la cofradía de la Santa Vera Cruz de Zamora cede con muy buen criterio este paso a toro, porque encaja perfectísimamente en el sentir y en la expresión escultórica de toda esta cofradía. No desentona para nada, al contrario, y la complementa, lógicamente, con este cenáculo, con este momento de la cena, en el que Jesús ofrece el pan y el vino convertido en cuerpo y sangre a sus discípulos. Hay que decir a nuestros espectadores que van a poder ver en esta cofradía dos hábitos radicalmente distintos, uno de color morado y otro negro, que se explica porque esta cofradía es el resultado de la fusión de dos anteriores. Sí, es la cofradía de Jesús Nazareno, viste, lógicamente, como estamos viendo, de morado, y la negra pertenece o era el hábito por el que tradicionalmente desfilaba la cofradía de Ánimas de la Campanilla. Al fusionarse, la cofradía en una sola se llama de Jesús y Ánimas de la Campanilla, pero conservó esa tradición. Hoy dicen que van más los hermanos vestidos de negro por acompañar a la Virgen de la Soledad, a la que luego veremos cerrar el paso. Pero digamos que las raíces históricas de ese doble disfraz o ese doble caperuz, de ese doble hábito, perdón, que es la expresión más fiel, es sin duda por la fusión de aquellas dos cofradías legendarias de siglos atrás. Estamos viendo, seguimos viendo el paso de la Santa Cena, que es el único que van ustedes a ver sobre ruedas, evidentemente, por el peso del mismo. Todos los demás son portados a hombros por los hermanos de esta cofradía de Jesús Nazareno y Ánimas de la Campanilla. Aquí tenemos el paso de la relación del huerto, un paso de Antonio Domé. Sí, un paso que se estrena en 1708, una sencilla composición de dos figuras. Lo restauró y hay que aplaudirlo, y es un orgullo decirlo, el Centro de Restauración de Simancas. Que tan buena labor está haciendo con la Semana Santa. En el año 2009, desfila sobre una sencilla mesa, la oración del huerto, que se hizo en la escuela-taller de la ciudad, y cada miércoles santo lo adornan con ramas naturales de olivo. Participa en esta procesión desde 1958, que es el año clave en el que esta cofradía se da a la vuelta a sí misma, cuando sufre la pérdida de prácticamente todos sus pasos y de sus imágenes más queridas, por el famoso y terrible incendio de la iglesia de Santa María de Roncesvalles y Santa Catalina, que así se la conoce casi impropularmente, un martes santo, cuando se estaban preparando los pasos para salir el Viernes Santo. Se quema, pero la ciudad entera se vuelca en la cofradía. Luego explicaremos algunos detalles realmente asombrosos de lo que es la solidaridad cofrade en ciudades como esta de Toro. En aquel año 57, 1957, yo creo que la ciudad de Toro demostró que es una ciudad cofrade, porque incluso esa misma Semana Santa hubo procesiones pobres, eso sí, porque prácticamente no había quedado nada, pero incluso salieron cruces que habían sido atacadas por las llamas, por el incendio y desfilaron con ellas. Sí, fue un hermoso gesto. De ahí nació, como luego diremos, el de que una imagen de la Soledad, que estaba ya sin culto, de la cofradía de la Asociación de la Soledad y Santo Sepulcro, que saldrá esta tarde, a las 8 de la tarde, y cediera su imagen para convertirla en Verónica, hacer una reconversión de figura, que será la Verónica que vemos luego, pero que primitivamente era Virgen de la Soledad. Ahora vemos cómo sigue avanzando este paso de la Santa Cena, que va precedido por los dos estandartes de las dos cofradías fusionadas. Sí, son el guión de Jesús Nazareno y el guión de la Virgen de la Soledad. La oración del huerto ya. Antonio Tomé tendrá también obra en la edición de las Edades del Hombre, luego el delegado diocesano de Patrimonio de la Diócesis, que además es el comisario de esta exposición, nuestro querido José Ángel Rivera de las Heras, ya nos ha soplado a algunos de los artistas torresanos que tendrán su puesto, lógicamente, preferente en esta magna exposición que se abrirá a finales de abril. Y este es uno de ellos. Antonio Tomé hace esta oración del huerto. ¿Por qué se salvó del incendio? Porque este paso no era de esta cofradía, era de la cofradía de la Vera Cruz, llamada también vulgarmente del Tropel, que se había deshecho pocos años antes, que ya no salía en la tarde del Jueves Santo, y este paso, como el de los azotes, era propiedad de la diócesis, de la parroquia en este caso, de Santo Tomás Cantuariense, y se libró de las llamas. Y el hermoso gesto del pueblo de Toro, y en este caso también de la iglesia torresana, es que ya en el año 58 lo ceden. A esta cofradía para que lo saque en esta mañana. Tras este paso de la oración del huerto, está la banda de coca, que yo creo que sería bueno Luis Felipe que la escucháramos en una de esas marchas que va a interpretar. ¡Gracias! ¡Gracias! La banda de coca que está interpretando la saeta, ahora mismo, que, como les decía, va inmediatamente detrás de este paso de la oración del huerto, que es mecido de una delicada manera, muy bien acompasado al ritmo de la música, como debe de ser. Como se hace en muchos pueblos y en las ciudades generalmente de nuestra comunidad. Es un orgullo para Toro y para esta procesión, y para La Siete, el que hoy, esta mañana, en la ciudad de Toro, estén con la cofradía en su procesión, solamente bandas de música de nuestra comunidad, Coca, Tordesillas, Benavente y Toro, la propia de Toro, que tenía una fama más consolidada. Es un orgullo para la música de nuestra comunidad que las bandas de Segovia, en este caso de Coca, o de Tordesillas, de Valladolid, la provincia de Zamora, de Benavente y la de Toro, se hermanen en la penitencia detrás de nuestros pasos. Aquí tienen la banda de Coca. Y aquí tenemos el tercero de los conjuntos escultóricos, que vamos a ver en la mañana de hoy, que es otra obra de Antonio Tomé. Y que igualmente se salva de las llamas, precisamente por lo que apuntábamos antes, porque era de la cofradía de la desaparecida Veracruz, y no salía en procesión ya en esos años, en la tarde del Jueves Santo, e igualmente se incorpora al año siguiente de la tragedia, se incorpora a esta mañana, a esta cofradía. Fíjense en ese precioso plano, con esa perspectiva en la que vemos cuatro conjuntos escultóricos, uno tras otro. Aquí vemos la espalda, del flagelado, cruelmente. Los sallones son todos, lógicamente, de clara inspiración de la escuela de Gregorio Fernández, de esa etapa, y tiene una cierta similitud con los que desfilan en Valladolid, o Medina de Río Seco. Hacen una pequeña parada de descanso. Ahí tienen ese plano hermosísimo. Hermosísimo. La verdad es que es un orgullo, una satisfacción, que todos los telespectadores de Castilla y León puedan hoy gozar y admirar esta procesión y el patrimonio que de ella van a tener la oportunidad de contemplar. Como decías, José Antonio, es una gran desconocida esta procesión. Efectivamente. Yo creo que es... La tenemos un poquito ahí apartada, pero tiene una categoría tremenda y que, como muy bien has dicho tú, Luis Felipe, podría ser de interés turístico nacional sin ningún problema, e incluso, ¿por qué no?, aspirar a la internacionalidad. No habría ningún problema porque tiene material humano y material artístico sobradamente para alcanzar esas ambas declaraciones. Sí, no solo es esta procesión, es la de la tarde, es que la del lunes santo con el Cristo del Amparo, es el canto de las cinco llagas, el viacrucis, la virgen de la soledad mañana, el viernes de dolores, la virgen de los dolores. Es que tiene procesiones, de verdad, de un trasfondo no solamente religioso, sino también estético, muy conseguido y muy trabajado. Claro, y además no solo procesiones, sino que conserva una gran serie de tradiciones propias de toro y que no han perdido. Por ejemplo, ese soniquete que estamos oyendo por ahí, que es el conquero. Los conqueros que viene la palabra del conca. La conca es un plato en el que se recogen los donativos que voluntariamente entreguen los espectadores a lo largo y ancho de la procesión. Pero fueron bendecidos ayer a las doce en la puerta de la iglesia de Santa María de Roncesvalles y sobre todo se destacan porque nunca hablarán durante el tiempo. Mírenlo. Ahí le tenemos. Él mueve la vara simplemente para pedir. Ahí va. ¿No ven? Agita. Está pidiendo unas monedas. No puede hablar. Hay que decirlo. No puede hablar. Aguraron ayer el silencio desde el mediodía, sí. Y por eso utiliza esa vara para dar golpes en el suelo y llamar la atención de las personas para que le echen unas monedas en ese cuenco es un auténtico orgullo y un auténtico honor para los hermanos que son llamados a esta función el poder realizarla. Son conqueros y aquí cariñosa y popularmente los llaman cagalentejas que es un término veremos algún otro más de estos motes o apelativos que se van conociendo a lo largo y ancho de la retransmisión y que están entroncados también y forman parte ya incluso del propio sentir y lenguaje cofradiero de toro cagalentejas o conqueros en este caso. Estamos viendo en pantalla la imagen del exeomo que realmente es un atodo a la columna que fue otro de los pasos que se salvó de aquel incendio. Sí, se salvó porque no es propiedad de la cofradía estaba en el monasterio de Santa Clara a donde se le trasladaba siempre el día anterior se le trasladaba desde el monasterio y hoy se hace ya una procesión incluso en la tarde noche del Marte Santo se le trasladaba a Santa Catalina Santa María de Roncesvalles la iglesia que se quema pero la iglesia afortunadamente para esta valiosa talla se quema el Marte Santo dentro de la desgracia se salva esta imagen preciosa del exeomo porque todavía no había sido llevada a la iglesia es propiedad por lo tanto de las monjas clarisas del Real Monasterio de Santa Clara no tiene pelo tallado está hecho para que lleve pelo natural y lo lleva asentado con una corona de espinas desfila sobre una mesa de corte clasicista y procesiona como os decía la noche del Marte Santo y esta mañana tiene un gran culto su novenario es muy 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 participativo por el pueblo torresano si he tenido ocasión de presenciarlo en alguna ocasión es cierto que tiene muchísima devoción esta imagen vemos como las bandas de nuevo comienzan a tocar eso quiere decir que los cofrades en breve volverán a tomar sobre sus hombros las andas para retomar este camino de vuelta entre los pasos de los azotes como se ha atado la columna aparece el pendón de la cofradía pero de los difuntos del que llaman los difuntos que al domingo siguiente del día 2 de noviembre acude la cofradía en trajes ya de paisano y con capas con la casa clásica capa castellana al cementerio con las autoridades donde ofician allí una misa y rezan por sus difuntos va el pendón de los difuntos y también otra bandera morada donde van los abades que acaban de terminar este año su ejercicio el mandato aquí lo tenemos uno de los pendones ese es el de la soledad sí estamos ante una de las cofradías más numerosas de toro también de las más queridas sin duda sin duda es la más participativa en cuanto al número de hermanos pero es que aquí en toro no se puede hablar de que sobresalga una cofradía más que la otra aquí están todas hermanadas de tal manera que se ayudan y desde aquel gesto del desastre del fuego y la pérdida de tanta de tanta riqueza la solidaridad incluso creció luego tendremos oportunidad de hablar también de cómo al siguiente año ya tenían reconstruidas algunas de las imágenes de mayor devoción es increíble la solidaridad del rasgo humano y religioso también porque se movió por la fe del pueblo de toro bellísima esta marcha que está sonando escuchámosla un saludo un saludo un saludo un saludo un saludo ¿Qué importante es la música en la Semana Santa, Luis Felipe? Es clave, es clave, es esencial. Una procesión sin música, sin este tipo de música, en Zamora, por ejemplo, que es la Semana Santa de mi corazón, pero también la de Toro y en otros lugares, en Salamanca, la música es la base de que el esfuerzo de los cargadores, de los hermanos de paso, se vea complementado, dignificado y ya incluso me atrevería a decir que santificado. Pues su esfuerzo con la bendición de estas músicas que yo he dicho hace unos días en el pregón de la Semana Santa de Zamora que suenan aquí a música celestial. Desde luego. Yo también comenté hace unos días en un concierto en la ciudad de Valladolid que la música nos ayuda a fijar los recuerdos. Recordamos, cuando oímos esa música fuera de tiempo, vemos pasar nuestras imágenes de devoción. Y las identificamos con un momento. ¿Hay alguna marcha que te recuerda cuando estaba tu padre o tu madre que te llevaba de la mano a ver la procesión? Y eso te menciona. Efectivamente. Bueno, pues aquí está Jesús del Perdón, que es una satisfacción decir que es de un amigo y además de un escultor que va dejando su obra ya diseminada en la geografía pasional de Castilla y León. El Ricardo Flecha Barrio la hace en la talla en 1991. Fue un donativo de un hermano de la cofradía y fue concebida con el propósito de sacarla con la antigua túnica, que se salva porque todavía no se había vestido la imagen cuando se quema del nazareno. Y para sacarla con la cruz. Sin embargo, al año siguiente le eliminaron la cruz, le abrieron los brazos y quedó de esa manera el Cristo llamado del Perdón. Y el bastidor lo cambió el propio Ricardo Flecha en el año 2010 porque no estaba muy conforme con alguna de las posiciones, de la postura que tenía la imagen. Tiene una gran devoción este Cristo del Perdón. Y este otro, pues por seguir la secuencia, José Antonio y amables telespectadores, es también de otro zamorano. A Ricardo Flecha le sigue Hipólito Pérez Calvo, el llorado Hipólito Pérez Calvo que deja obra en Zamora, deja obra en Salamanca, deja obra en La Bañeza. Y aquí en Toro, por supuesto, este Cristo que coge la cruz y que se dispone a salir hacia el Calvario. De ahí la postura original, la posición que tiene la cruz, que lleva Jesús camino del Calvario. La hace Hipólito en 1983, carece, como ven casi por completo, de policromía, está pintado un poco al aceite y incluso en algunos sitios conserva el color natural de la madera que Hipólito empleó para tallarla. Realmente las imágenes de Pérez Calvo son absolutamente inconfundibles. Es muy difícil no catalogarlas como obra suya. Tiene un estilo muy propio, muy particular y muy logrado. Sí, la había roto años antes, su primera aparición como escultor, la hace con un trono bellísimo, el de Jesús del Viacrucis, el Marte Santo en Zamora, aunque después por su envergadura no podía ser sacado a hombros, pero ahí está, con unos paños soberbios. Uno de los paños se verá, se contemplará precisamente aquí, en las edades del hombre, de Toro, dentro de un mes y pico en cuanto se abra. Después hace las Tres Marías y San Juan, que tú como experto recordarás en Zamora, en 1971. Posteriormente hace la Bañeza, ha hecho un Calvario, ha hecho un Cristo inolvidable, que no sale en procesión, el Cristo que llamamos de las Bernardas, en la ciudad de Benavente. En Salamanca, anoche salió María Nuestra Madre, con la procesión de la hermandad de Jesús del amor y de la paz, María Nuestra Madre. Es decir, tiene Hipólito y después tiene innumerable obra civil, recordemos ahí en Tordesillas la reina. Sí, sí. Ahí estamos viendo uno tras otro esas imágenes, esas mesas, con todos los pasos que vamos a ver en esta procesión de Jesús Nazareno y ánimas de la compañía. Ayer hablábamos en Medina del Campo de una misma línea estética que llevaban todos los pasos de esa procesión de la Veracruz. Y hoy les volvemos a decir lo mismo. Fíjense ustedes que todas las mesas llevan una misma línea estética. Hay una decoración floral sobria, justa, la necesaria, sin ostentaciones y unas mesas muy bonitas, talladas en madera, todas ellas, y muy elegantes. Sí. Algunas están hechas por el reconocido y prestigioso tallista zamorano, el profesor de la Escuela de Artes y Oficios, José Antonio Pérez, que ha hecho la mayoría de las mesas que ya salen a hombros en la Semana Santa de Zamora, en las tardes del Jueves Santo y del Viernes Santo y de hoy. Y aquí en Toro hizo varias. También hay otras que hizo la propia Escuela Taller de Toro y algunas del maestro Antonio Bercianos. Son las mesas, se las reparten prácticamente o las firman estos artistas, estos tallistas. Esta es la Virgen de los Dolores. Es propiedad de la parroquia de San Julián de los Caballeros y ofrece la figura de María en actitud de súplica. Una mano, como ven, se va directa al corazón, la otra se despega largamente del cuerpo. Y es una imagen de gran pacetismo, sobre todo por esa mano que están tan separados los dedos como reflejando el dolor. Mientras una la lleva a su pecho, la otra separada. Está pidiendo explicaciones, ha sido. Sí, quizás la definición es alta. ¿Por qué su hijo tiene que pasar por esto? Sí. Y ese bellísimo manto que están ustedes viendo. Sí. Ese manto del terciotelo negro con esas estrellas bordadas, realmente maravilloso. Corazón en plata, traspasado por ese puñal. Ya salió en la noche del Viernes de Dolores, en una procesión popular organizada por esta cofradía de Jesús y Ánimas de la Campanilla, en la noche del Marte Santo y ahora desde 1989 con esta, ya en la madrugada de Viernes Santo. Dedicada talla a la que estamos viendo, esta Virgen de los Dolores. Esa boca tan finamente realizada, la mirada elevada al cielo. Preciosa esta imagen. Realmente magnífica, sí. Es de Felipe Gil, como hemos visto. Otro escultor que dejó aquí alguna obra de relieve. Esta es la banda de Tordesillas. Efectivamente, que va interpretando al novio de la muerte. Una pieza que aquí en Toro se consolidó por obra y gracia del maestro Jesús de la Sota, que venía, había sido músico en la banda de la Legión y que cuando vino y ganó su plaza aquí el concurso para director de la banda municipal de Toro, pues la interpretó con su banda alguna vez y empezó a gustar y se afincó como una de las marchas preferidas de la Semana Santa de Toro, y sobre todo en esta madrugada de Viernes Santo. Vamos a escucharla un momento. Estupenda también esta interpretación del novio de la muerte, a cargo de la banda municipal de Tordesillas, mientras la cofradía de Jesús Mazareno y a Mimas de la Companilla sigue avanzando, pasando por esta plaza mayor de la ciudad de Toro, repleta ya de público para ver pasar a una de sus cofradías preferidas. La banda municipal de Tordesillas ya estuvo en Zamora en la tarde de ayer y la verían y la escucharían los telespectadores de la Siete en la retransmisión de la procesión de la Santa Veracruz. Iba detrás del paso titular de la Santa Cruz, el primero de los que habría marcha ayer en la tarde del Jueves Santo de la ciudad, de la capital. Esta es una representación de los cofrades, señal de ese hermanamiento íntimo que hay en las cofradías de Toro. Esta es la cofradía de la Asociación de la Soledad y del Santo Sepulcro, que con esas túnicas desfilarán y acompañarán el cadáver de Cristo esta noche en la procesión a partir de las ocho y media. Aquí llega la imagen titular de la cofradía, una imagen de Jesús Nazareno, un magnífico Nazareno de Jesús Noguera. Tomás Noguera. Tomás Noguera, perdón. Y que posteriormente fue completado con la figura del Cirineo, obra del magnífico escultor Luis Marco Pérez. Si se pierden las imágenes primitivas, las de mayor valor en el incendio, y convoca un concurso a la propia ciudad de Toro con las instituciones, para que inmediatamente se acometa un paso con las mismas figuras. Incluso se le exige en el concurso que sean lo más parecidas a las que se queman. No consiguen ese objetivo, porque tienen algunas diferencias sustanciales. El nazareno que se quema llevaba pelo natural, entre otras cosas. Pero sí consiguen que Tomás Noguera, que era un escultor del Cabañal de Valencia y tiene alguna obra por Albacete, un escultor de cierto relieve que trabajó para aquella parte del Mediterráneo, pues se presenta al concurso cuando ya estaba afincado en Madrid y conocía a Luis Marco Pérez, al gran Marco Pérez. Se presentan los dos. La figura del Jesús es de Tomás Noguera y la figura del Cidineo de Marco Pérez. Y me encanta cuando llega aquí, de tal manera encanta y gusta a los cofrades de Toro y en general al pueblo de Toro, que el nazareno goza de inmediato de gran veneración. Pero es que a Luis Marco Pérez le encargan a continuación, al año siguiente, el paso de la desnudez que vamos a ver ahora. O sea que fue ya... y después el Cristo al espirar, que también lo veremos tres años después. Esta imagen, si no recuerdo mal, y si no es así, por favor, Luis Felipe, te ruego que me corrijas, creo que tiene una bellísima tradición. Si no recuerdo mal, se le hacen desamanos y se le piden tres deseos. Sí, sí. Y los concede, generalmente. Y esa es la, digamos, la profundidad de la devoción que tiene esta imagen. La verdad es que estuvo muy poco al culto. Hay que recordar que la iglesia de Santa Catalina, merced al esfuerzo de los hermanos de la cofradía, y después, claro, la colaboración ineludible de algunas instituciones, logró reabrirse, que ahora es una especie de iglesia-museo, no hace muchos años. Estuvo, desde que se quemó hasta los años 80, prácticamente inservible. Y después ha ido recuperándose y hoy se convierte en iglesia-museo. Allí se celebra incluso ya algún culto, este besamanos que tú hablas, José Antonio, esa mano, ese gesto, soberbio. ¿Qué dice esa mano? ¿Qué dice? ¿Cuántas cosas nos dice? Dicen muchas cosas. Una mano que bendijo, que curó, que resucitó, y una mano que se va hacia la cruz, es decir, hacia los clavos, hacia la muerte. Es un gesto soberbio el que imprimió en su escultura Tomás Noguera. Tiene ese gesto que muchos escultores, muchos imagineros buscan, y no todos consiguen, que es implicar al espectador en la escena que se está reproduciendo. Esa mano lo consigue perfectamente. Pues que esa mano nos bendiga. Que así sea. Y después ya el resto de la túnica de medio desgarrada que le cae sobre el hombro. Todo en una perfección. Y después el cirineo de Marco Pérez. Es un cirineo muy parecido a una imagen similar que hizo para Cuenca. En Cuenca trabajó tanto Marco Pérez porque en la guerra civil incendiaron, quemaron, destruyeron. La mayoría de los grupos escultóricos, imágenes, Cuenca supo rehacerse. Pero para eso tuvo el milagro de que aparece un conquense que se llama Luis Marco Pérez y que en los años 40 y 50 les recupera la mayor parte de las imágenes. Incluso yo creo que les dio más calidad de la que tenían. Pues en muchas ocasiones sí. Y voy a recordar aquí una imagen que a mí me enamoró la primera vez que la vi. Que es el magnífico nazareno de la procesión de las turbas. Que es de Luis Marco Pérez. Que es una auténtica maravilla. Maravilla, sí. Aquí vemos cómo es Mecido. Con cuánto cariño. Con mucha verdad. A los sones de esta marcha. Y siempre al fondo el cimborrio de la colegiata. El templo que abrirá sus puertas. Ahora está en la fase de preparación, de elaboración de la propia exposición de las edades el hombre. Pero la colegiata será el gran epicentro de esta exposición. Y aquí al lado de donde se encuentra en estos momentos la unidad móvil de las siete. Está la iglesia de Santo Sepulcro que también será la subsede. Con una relativa distancia de unos 100 metros escasos de una u otra sede. Y el paseo por esta calle que estamos viendo ahora y que nos enfocan las cámaras. La colegiata ya saben que está inspirada en algún momento en el románico de la Catedral de Zamora. Y está en los cimborrios de Zamora, de Plasencia y de la Catedral Vieja de Salamanca. Es del último tercio del siglo XII y mediados del XIII. De planta de cruz latina de tres naves. Tiene una portada septentrional soberbia. El Pórtico de la Majestad ya ni les cuento. El Pórtico de la Majestad narra la vida de Jesús a base de figuras en sus arquivoltas. El juicio final. Una serie de músicos con sus instrumentos. Es una belleza ese templo. Y ahora va a ser, sin duda, el escenario ideal para esta exposición. Desde luego es el espacio ideal porque es tan importante el contenido de la exposición como el continente. Se complementan aquí ambas cosas perfectamente. Sí, sí, exactamente. De ello hablaría largamente nuestro admirado José Navarro Talegón, el catedrático, por así decirlo, del arte, al que Toro le debe mucho. Sí. Porque se ha mantenido mucha de su riqueza gracias a su perseverancia, a su constancia, a su interés, a sus desvelos. El profesor Navarro Talegón ha hecho muchísimo por la ciudad de Toro. Yo quiero recordarle hoy, porque aparte de ser amigo, repito, la ciudad de Toro, en cuanto a su patrimonio, a la defensa de su patrimonio artístico, ha tenido mucho que ver. Le debe mucho. Incluso también a la restauración, porque muchas de las obras han sido restauradas por esa fundación. González Allende. Efectivamente. Que él dirige y preside, con los dineros de las rentas de las tierras, va arreglando, va restaurando portadas, cuadros, esculturas. Pero ya han muchos años, ¿eh? Sí, sí, está haciendo una labor ingente desde hace muchísimos años. Enhorabuena al Cámara, porque esa imagen es soberbia, es fabulosa. Estamos viendo al Cristo y al Cidineo, la cara de ese Cidineo. Qué fuerza tiene ese Cidineo. Sí, sí. Tiene entre temor, respeto, miedo y reverencia. Las cuatro cosas se ven en ese rostro, porque acaba de coger la cruz de un reo y no sabe ni cómo va a terminar él. Le han obligado a los soldados, lo ha cogido, viene del campo, viene cansado, tiene en su rostro de lata varias cosas. Y ahí está otra vez el nazareno, tan querido por todos. Ahí está ese rostro. Sí, preocupación. Dulzura, también hay dulzura en esa mirada. Sí, sí, también. Y pena, sí. Sí. Los grandes imagineros que llenaron nuestra comunidad de obras de arte que en esta Semana Santa las cofradías sacan a la calle para recordarnos aquello que pasó y que nunca debemos olvidar. Dijimos antes, veíamos, está sonando Getsemaní. Sí. Siempre es una delicia escuchar esta marcha. ¿La escuchamos? Sí. 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 Qué delicia escuchar buena música, ver buenas imágenes. Es una cofradía con una organización perfecta y cuando todo eso se une, pues conseguimos cosas como las que les estamos llevando hasta sus hogares en el día de hoy, en esta procesión de la cofradía de Jesús Nazareno y ánimas de la Campanilla. Ahora, estamos viendo la imagen de la Verónica, una imagen de la Verónica que a mí me tiene enamorado. Me parece que va de entrada elegantísima, con ese sobrio manto negro azabache, con esa mantilla que lleva prendida del pelo. No puede ir más elegante. Difícilmente. La Verónica es de autor desconocido. Dicen que por los finales de 1700 la regala la cofradía de Jesús y ánimas de la Campanilla, la Asociación del Sepulcro y de la Soledad, porque era la Virgen que hasta entonces, en 1957, cerraba como Virgen de la Soledad esta procesión. Como ellos ya tenían otra imagen, lo que hacen es regalársela, donársela a esta cofradía que ha perdido todos sus enseres, o casi todos, y la transforman en Verónica. Le abren las manos y después empieza ya la leyenda, ese rostro que si tiene una cierta similitud con las imágenes de Salcillo, que si podría venir de Murcia. La verdad es que eso ya son detalles en los que no podemos entrar, lo harían más los historiadores, además con absoluta rigurosidad, pero no cabe duda de que es una Virgen, que no me extraña, la Verónica, que encante y que guste y que llame la atención. Es que la sobriedad que lleva es elegantísima, o sea, no se puede ir más elegante. Ese bordado también. Es una túnica de terciopelo negro, de corte veneciano, y en las manos porta, eso sí, como recuerdo, el antiguo pañuelo de encajes de la desaparecida imagen que tenía la cofradía, que también voló, hecho fuego. Aquí tenemos el paso de la desnudez, el que hablabas hace unos momentos, también obra de Luis Marco Pérez. Sí, Luis Marco Pérez, el gran escultor conquense, después de hacer el cirineo, la cofradía le encarga al año siguiente el paso de la desnudez, y le manda exactamente unas fotos que había y postales del paso quemado, que era de Solanes. Y entonces, Luis Marco Pérez le da algunas variaciones, pero ya veis que mantiene el espíritu e incluso las formas del anterior, porque los sallones van vestidos a la misma usanza de los sallones de la escuela de Gregorio Fernández, de la escuela castellana. Y ese pitillo lo pone el propio Marco Pérez por una cosa muy rara, en el anterior paso de los azotes se había desprendido un diente de la escultura, y ya por la tradición le habían puesto un pitillo. Bueno, pues esa tradición se mantiene en el nuevo paso gracias a Luis Marco Pérez, no sé si por sugerencia de la propia cofradía que le encarga el grupo. Es una desnudez de antología. En el gesto en que la túnica está vuelta del revés, le están quitando, están despojando de la túnica a Jesús, y se le ve... Ahí lo tienen. Luis Marco Pérez era un gran enamorado de Gregorio Fernández, y eso se nota en toda su obra. Está clarísimamente influenciado por él, copia y recrea sus modelos hasta la saciedad, y luego tiene un estilo propio, un toque propio, pero desde luego la admiración por el maestro Gregorio Fernández es evidente. Ahí lleva la corneta, uno de los sallones que tira de la túnica. Y ayer aquí, el del pitillo, aquí es conocido con el apodo de Barrona, que viene de Barreno, es que está barrenando la cruz para el clavo del maestro. Entonces aquí de siempre, al anterior incluso, el anterior paso quemado se le llamaba Barrona, y Barrona quedó, y viene por el Barreno. ¿Quién es Barrona? Pues el del pitillo. Claro. Escuchemos a esta nueva banda que se acerca hasta nosotros, que debe de ser la de Benavente, concretamente. Como van espaciadas entre los pasos y estamos viendo alternativamente, el Cristo al espiral, que hace, después de triunfar con el cilineo y con la desnudez, le vuelve a encargar toro al escultor, este Cristo, que también el titular, por así decirlo, que había perdido, que había perdido en el incendio. La mesa también la ha hecho el tallista jaborano José Antonio Pérez, esta mesa de Cristo al espiral. En este caso, son cofrades de negro, los que portan sobre sus hombros esta imagen del Cristo de la aspiración. Magnífico también, con un buen estudio anatómico. Como era propio de Marco Pérez. También era un gran estudioso. Y en policromías. Muy certero, muy certero. Resucitó aquella Semana Santa de Cuenca, gracias a él. Y ahí está, declarada de interés turístico internacional. Y además, es, digámoslo objetivamente, con todo mérito. Sí, sí, desde luego. Fíjense en esas piernas ligeramente musculadas. Las rodillas completamente desconchadas por las caídas. Ese paño de pureza bien trabajado. Esos brazos también, excesivamente estirados, propio de estar colgado de una cruz. Estamos ya viendo las últimas imágenes de este largo rosario, de grupos escultóricos y de imágenes de devoción. Pero también de un atractivo artístico importante que ha presentado, que presenta en la mañana del Viernes Santo, la ciudad de Toro y esta cofradía de Jesús y ánimas de la Campanilla. Hemos visto también personas descalzas que iban detrás del paso titular de Jesús Nazareno, con mantilla las esposas de los abades, que son, digamos, los mayordomos en otros lugares, en otras cofradías, pero que aquí en Toro se le conoce como abades. Y los abades salientes, que también iban con túnica negra. Después de la imagen de la Verónica, hemos visto de esos rayos el pendón de los difuntos. Ahí lo tienen. Ese es el pendón de los difuntos de la sección negra de la cofradía, por así decirlo. Y después ya del paso de la desnudez viene el de Cristo al espirar, que estamos contemplando una vez más. Hay que decir a nuestros espectadores que esta procesión lleva ya unas cuantas horas en la calle, que partieron, comenzó a las seis de la mañana, con ese sermón del mandato, que tiene como consecuencia el desarrollo de esta procesión. De manera que los cofrades ya llevan un buen trote. Sí. El sermón del mandato que lo pronunció el párroco de la ciudad de Toro, de las dos parroquias que hay en Toro, uno de los párrocos, Roberto Castaño. Y allí se produce la iglesia de Santa María de Roncesvalles, Santa Catalina, un hecho curioso que no conoce mucha gente, que es que el paso de Jesús Nazareno y el Cirineo que hemos visto, sale a los acordes de una marcha, también desde hace muchos años, que también la conoce muchísimo musicalmente, la reconoce enseguida el pueblo, que es Nuestro Padre Jesús, de Emilio Cebrián, que es una marcha que se escribe para el abuelo, que compone para el abuelo, porque al abuelo se le conoce en Jaén al Nazareno, a su patrono. Y aquí, y parece que mientras está sonando Nuestro Padre Jesús, y sale el Nazareno con el Cirineo, es noche todavía cerrada, en las inmediaciones de la iglesia de Santa Catalina, parece que van dando ese paso. Pero de verdad, ¿eh? Sí, sí. Es emocionante. Y es con una marcha, pues que tiene cierto corte, digamos, alegre o de marcha, no tan penitente, tan triste, tan fúnebre, y sin embargo encajó también muy bien en el alma musical de esta cofradía. Aquí tenemos la Virgen de la Soledad, también con una preciosa salla y un bellísimo manto. Bueno, pues la hace, la primera obra que hace Hipólito Pérez Calvo, cuando acaba de terminar la carrera. Se presenta ese concurso por el que el escultor que quiera hacer la imagen de la soledad, deberá copiar fielmente la soledad que acaban de perder en el fuego. Hipólito se presenta en 1958 y consigue el que se le adjudique la obra, que costó 40.000 pesetas pagada por suscripción popular. Es un rostro de Nardo Marchito, el que le dicen a la Virgen de gran devoción en toda la ciudad. El sábado santo mañana saldrá, pero cambiará ese manto por un manto en un salla mandil y unas tocas negras bordadas en negro azabache, que son las que conserva de la anterior imagen, que tampoco desapareció en el incendio al encontrarse custodiado, entonces el manto por las monjas clarisas. También un millor rostro, el de esta imagen. Parecidísimo al de la imagen desaparecida. Vean ustedes esos detalles del bordado, también en oro, sobre este terciopelo negro que configura el manto, también con esas estrellas típicas en los mantos de algunas virgenes. Y también allí dentro, en el templo, antes de salir la procesión, el hermano mayor, el presidente de la cofradía, se dirige a la Virgen de la Soledad con una bonita oración en la que le llama Estrella de la Mañana, le dice hasta la luna, que lleva, por cierto, a sus pies la imagen, el sol ya da sus primeros guiños de luz, esa luz que calentará las tierras nobles de Castilla y que hará brotar desde la crudeza de la helada el cereal y la vid, el pan y el vino, el cuerpo y la sangre del señor. ¡Qué belleza de imagen! El mismo gesto del anterior lo supo reflejar fielmente quien entonces acababa de salir de la academia, Hipólito Pérez Calvo. Mañana será una procesión de carácter popular en el que van el pueblo de Toro, va tras ella, sale todo. Aunque tenga sus hermanas y su propia reglamentación y su propia cofradía, en realidad mañana se verá esta mujer acompañada por toda la ciudad. Vemos cómo sus hijos la llevan sobre sus hombros y la mecen lentamente. Hace unos instantes oímos a la banda municipal La Lira de Toro, que es otro de los orgullos que tiene esta ciudad, que conserva un patrimonio musical importantísimo, mientras en otras ciudades han desaparecido prácticamente sus bandas, Toro conserva la suya propia y es sin duda una joya. Ahora estamos viendo la de otra ciudad camorana, la de Benavente, que cierra la procesión entre el paso del Cristo al espiral y la Soledad allá al fondo. Y también suena de esta manera. ¡Gracias! qué preciosidad dirán ustedes que me estoy poniendo un poco pesado con el tema de la música pero es que es tan importante predispone de tal manera tanto al cofrade para sentir esa vivencia cofrada en su interior ese pensamiento que debe de llevar tanto como al espectador para que tenga una actitud de respeto hacia lo que está viendo que es realmente importantísimo una buena música una música acertada para la ocasión sobre estas sobre estas imágenes con esa torre del reloj al fondo por la que ya va a desaparecer esta procesión para llegar hasta la sede de la cofradía de jesús nazareno y ánimas de la campanilla y con la representación municipal que viene cerrando la procesión vamos a despedirnos ya esta retransmisión encantados de haber estado en esta ciudad de toro y de haberles descubierto a todos ustedes esta maravillosa semana santa que se merece mayor reconocimiento del que tiene luis felipe ha sido un auténtico honor estar contigo retransmitir contigo esta procesión y espero que en próximas ocasiones volvamos a coincidir no habrá ninguna duda no te quepa la menor duda de que en cuanto se refiere a saber hablar y a poner el corazón en las cosas de zamora y en este caso de toro siempre me tendréis a vuestra disposición muchísimas gracias ya todos ustedes amigos recordarles que la programación especial de semana santa de castilla y león televisión continúa no se la pierdan por favor todavía hay mucho que ver gracias